¿Tienes visitas? Perdón, no quiero ser grosera, pero no quiero ver a nadie. Pues a mí me vas a tener que ver. ¿Quieras o no, querida? ¿Qué quieres? Solo vengo a decirte que no sabes el gusto que me da que tu bastardo esté muerto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! 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 ¡Ah!